Este taller nos estamos apoyando, como bien recuerdan, tenemos de parte del Instituto de Investigaciones Legislativas, de cual también me toca ser la directora, pues ya tenemos convenios firmados, entonces se va a trabajar muy bien, se planteó con el apoyo de unas parlamentarias la gestión de este taller de técnicas legislativas y también va a tener cuestiones de comunicación política. Y pues bueno, va a ser para las parlamentarias, para que ellas puedan terminar las propuestas de iniciativa que trajeron al Parlamento, pero también van a surgir nuevas iniciativas, entonces creemos que va a salir un gran trabajo de ello y pues bueno, la comunicación política va a servir muchísimo para cuando se hagan estas mesas de trabajo con las propuestas que ellas traen y que nos obedece alguna reunión con funcionarios de diferentes dependencias y secretarías, pues también va a ser muy importante y pues van a tener siempre el acompañamiento, obviamente, de mis compañeras y compañeros que internan la Comisión de Igualdad de Tenerife.